¡Qué hermosas son las palabras cuando salen del alma! Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero amor, no basta una mirada Yo necesito oír tu voz y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Y entre dos enamorados no faltan palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Yo digo que con el corazón, no se piensa ni habla ¡Qué hermosas son las palabras cuando salen del alma! Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero amor, no basta una mirada Yo necesito oír tu voz y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Y entre dos enamorados no faltan palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Yo digo que con el corazón, no se piensa ni habla Yo digo que con el corazón, no se piensa ni habla Yo digo que con el corazón, no se piensa ni habla ¡Sí! Gracias por ver el video